Ej, 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 oye, asamu, asamu. Oye, mundongo, mundongo. ¿Dónde te ativa esa tica? Dale. ¡Muy muchacho! Dale, ¿qué más se va? Dale, no te voy a hablar. No, pero te voy a olvidar. Ya estás aquí, ya estás aquí. ¡Va a hacer lo que tú quieras! ¿Va a hacer la tapa? Mira, para allá, vamos. ¿Eso es lo que está ahí abajo? ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!